... ... ... ... ... ... ¿Está bien? No, no. Aquí, amigos, pueden ver que el ramamandir está en el lugar. Que es muy difícil. y 2-3 meses, y el primer flow es completo, puedes verlo. Hoy estamos conociendo el Gurudev, que estamos en el Takeri, que hay muchas gracias por verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!